...muy buenas noches, que lo positivo es que esa superficie donde arde es en las copas y no llega al pinar. Y otra buena noticia es que los vecinos, tanto de Tazartico como de Tazarte, ya han podido regresar a sus casas, o lo harán en breve, Isaías Santana. Sí, los últimos vecinos, después de dos días de estar fuera de sus casas, han vuelto a sus casas, los de este barrio de Tazarte. Tras las primeras valoraciones, ocho viviendas se han visto afectadas por el fuego, de las cuales cuatro calcinadas, también un centenar de animales, han perdido la vida por culpa de este incendio. Volvemos enseguida a ese punto. En el norte de Tilarife, los incendios que afectaron a Santa Úrsula, hasta seis focos se llegaron a contar, ya están extinguidos. Esta tarde se radiaba uno de los focos en los realejos y ha habido que cortar la TC5 en ambos sentidos, a la altura de la Grimona, Barranco de Ruiz. Más datos, Estela Díaz. A esta hora, ese conato ya está controlado y el tráfico vuelve a circular con normalidad de la TF5, a la altura del mirador de la Grimona, en el municipio de los realejos. Los que no han podido volver a sus casas son seis vecinos de Santa Úrsula, permanecerán desalojados, hasta que los técnicos del ayuntamiento evalúen los daños de sus viviendas. Además, muchos de ellos siguen sin suministro de abuelos. Pendientes también de los aeropuertos, poco a poco vuelve la normalidad. Ayer, miles de personas quedaron atrapadas por las cancelaciones. En el aeropuerto de Gran Canaria, a lo largo del día, han ido saliendo muchos de los pasajeros afectados. Elena Díez. Sí, aquí en el aeropuerto de Gran Canaria, los vuelos han comenzado a operar con mediana normalidad a lo largo del día, de manera muy progresiva, ya que esa visibilidad del 100% con la Calima no se ha conseguido. Son muchas las personas las que aún no han sido reubicadas en nuevos vuelos y siguen manteniendo unas largas colas en el mostrador de facturación para que le den explicaciones. Compañías como Iberia han puesto vuelos de más en Tenerife Norte y en Gran Canaria para retirar de las islas para que salgan a sus destinos de origen.